¡Suscríbete al canal! 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 Una forma extraña ha parecido ante mí apenas había empezado mi búsqueda cuando se hirguió como si hubiese estado esperándolo después soltó una semilla ¿Qué será? ¿Será un ser vivo? ¿Será una máquina? se parece una verdura que crece en mi planeta a lo que llamamos cebolla así que también llamaré a esto... cebolla mí. Pero no te dicen qué tienes que hacer, ¿eh? La semilla que soltó la cebolla ha echado raíces en el suelo y se ha transformado en un pequeño retoño. Este retoño emite una luz extraña y se balancea hacia adelante y hacia atrás sin que haya ningún tipo de brisa. No puedo evitar pensar que me está llamando. Siento curiosidad. Tengo que acercarme y probar a pulsar. Ah. Pimera ping-pim. Extraordinario. Resulta que el retoño es un ser con patas, no una planta. Sacarlo de la tierra no parece haberle causado ningún daño. Está ahí parado, mirándolo. Su forma es similar a la de las zanahorias. Las zanahores marca ping-pig-pig-pig-pig. ¿Qué tanto me gustan? Creo que lo llamaré Pikmin. Aquí estoy atrapado en un planeta tóxico, luchando por la supervivencia. Y aún así estoy intrigado. Debo investigar esta criatura fascinante. Intentaré agarrarla y lanzarla con A. Y la llamaré de vuelta con B. Quizá también reaccione si pulso X o si muevo R mientras mantengo pulsado L. Parece que los siguientes controles permiten distintos puntos de vista. ZL. Centrar la vista detrás de la imagen. ZR. Acercar y alejar la cámara. Esto lo debo. ZR. Izquierda-derecha girar cámara. Cambiado. Vale. Debo sobrevivir. Tengo que familiarizarme con estos controles y con el entorno. Toma, vamos. A reclutar más. Oh, dos semillas. Bueno. Asombroso. La cebolla ha soltado más semillas. Parece que la píldora roja que el Pikmin recogió tras cortar el tallo de una flor es algún tipo de alimento para ello. Creo que la cebolla es algo similar a una incubadora. Por supuesto, debo estudiar esta extraña forma de vida con más detenimiento. Y tuve que meter 10. Ah, mira. Tengo 5 y ya tengo que ir por esto. Tengo 5 y ya tengo que ir por esto. Mostraba con equipo. Tengo la nave. Una vez con estos 5 podría aplastar esto. Creo que lo aplastan o lo empujan. El sistema de 10 es lo que no entiendo cómo funciona. Pone el uno, pero no sé en qué momento del día estoy. Vale, este. Y por aquí he visto otro. Ah, seguidme. Bien. Eso es. Vamos. Vale, aquí damos un montón para recoger. No está aplastado esto ya. A lo mejor los tengo que... Ahora. Me gusta porque pierden el color rojo cuando están haciendo una labor. Como, están ocupados. Ah, me hace el puente ese. Los pigmins son de lo más curioso. Forman grupos para realizar tareas que serían imposibles para un individuo. Una pequeña llama de esperanza ha nacido en mi corazón. Si puedo utilizar las habilidades de los pigmins, es posible que consiga reparar mi nave. Debo recopilar todo lo que he aprendido de su conducto de su conducto. Acercarse y mantener pulsado A para sacar retoños de la tierra. Mantener pulsado A para agarrar un pigmins y soltar para lanzarlo. Pulsar B para llamarlos y X para dispersarlos en grupos. Esto no lo he hecho yo. Mover Webjusting mientras mantengo pulsado L para dar a órdenes. Y controlar el grupo con ZL se acerca y se aleja la cámara. Y al inclinar R puedo girar la cámara y cambiar de ámbito. Debo registrar todo esto en mi ordenador para acceder al ordenador. Vale. Debo registrar esto en mi ordenador. Para acceder al ordenador de pulsar más. Tengo 14 pigmins libres. Z, o sea, el X era dispersar y mover en grupos. No hay uno que está intentando trabajar. No puedo. Increíble. No hay duda. El motor de la nave está justo enfrente de mí. Por un golpe de pura suerte he encontrado la pieza más importante de mi pobre vehículo. La fortuna me sonríe, pero ¿cómo voy a llevarlo hasta la Dolphin? Necesito 20. No puedo. No puedo. Ayudando al equipo. Hay uno que está vagueando. Cuando muchas semillas de pigmin terminan a la vez, es bastante tedioso arrancar los brotes de uno en uno. Mi esposo siempre me ha dicho que no se me da bien las tareas rutinarias. Creo que intentaré arrancarlos más deprisa manteniendo pulsado A hasta que haya sacado todo lo que necesitaba. Que iba yo uno a uno. He notado que cuando añado pigmin a mi grupo, se emocionan y se entellen con un color vivo. Otras veces cambian un tono más pálido y muestran un brillo tenor. Si presto atención a estas variaciones, podré diferenciar los distintos estados en los que se encuentran los pigmin. Para ahora mismo puedo hacer un equipo de 25. Ya puedo traer el modo casual. Ya, 22, 23, 24, 25. Vamos por el motor. Perfecto, ¿dónde estaba el motor? Ahí. Me da la hora. Vamos. Vamos. Dando órdenes, venga Motor, vamos Que hay que montarlo en la nave La nave tendría que estar aquí Creo A lo mejor ahora cuando le monte el motor Le hecha pulvo Venga, que nos van a dar la noche Mira como lo celebran Por fin se va a ir el tipo este A su planeta Que va, me faltan 29 piezas Solo hemos encontrado una Que alegría Con la ayuda de estos pigmen He dado un gran paso Hacia mi vuelta a casa Mi nave puede despegar de nuevo La llama de esperanza empieza a arder Con mayor intensidad Pero, ¿qué habrá sido del resto de las piezas? Mañana empezaré la búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda Día, oh no, primer día desde el impacto. De alguna forma he conseguido arrancar la Dolphin, pero lo más sorprendente es que la cebolla se elevará conmigo. Quizás los Pygmy no puedan sobrevivir durante la noche en la superficie del planeta, o quizás simplemente han decidido unirse a mí. En cualquier caso, parece que mañana volverán a ayudarme. A la Dolphin le faltan 29 piezas. Es posible que si no las recupero no pueda regresar nunca a Jopotate, mi planeta, ni pueda ver más a mi familia. El sistema de soporte vital funcionará solo 29 días más. ¿Cómo puedo reparar la Dolphin en tan poco tiempo? Se puede ver un denso bosque en la superficie del planeta. Dado que contiene la clave para mi supervivencia, lo he llamado el Bosque de la Esperanza. Mañana empezaré a explorarlo. Población Pygmy, 25. Cambios de hoy en la población Pygmy, nada. Claro, esto es por si te lo matan, bueno. Y entonces la gráfica, pfff. Le va para abajo. Plantados, 25. Perdidos en combate, 0. Olvidados, 0. Piezas que faltan, 29. Días que quedan, 29. Piezas que faltan, 30. Piezas que faltan, 30. Piezas que faltan, 30.